El gobierno del Cesar rindió cuentas de la vigencia 2022 destacando, entre otros proyectos, el plan vial departamental con el que se construirán 367 kilómetros de vías rurales y dará inicio al anillo vial de Valledupar con una inversión de 851 mil millones de pesos. Hoy tuvimos la oportunidad de mostrar los avances asociados a este ambicioso plan de desarrollo departamental Lo Hacemos Mejor, construido por el gobernador Luis Alberto Monsalvo. 367 kilómetros de vías secundarias y terciarias, vías de la paz, vías del desarrollo rural, vías de la competitividad. 322 aulas hoy en ejecución para primaria y secundaria, 40 en proceso para un total de 362 aulas. Construimos una universidad en Aguachica, construimos el comedor de la UPC aquí en la ciudad de Valledupar y pusimos la primera piedra de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en Curumaní, la primera universidad consolidada en infraestructura y organización de la zona centro del departamento del Cesar. Universidad de la Paz, Universidad para las Víctimas, realmente hoy se está enfocando y concentrando en todos los proyectos asociados a mejorar cobertura y a mejorar calidad educativa. Asimismo, como lo mencioné, los 367 kilómetros de vías secundarias y terciarias, seguimos con la revolución del agua. Ocho centros urbanos que están siendo beneficiados en estos momentos por las inversiones por más de 220 mil millones de pesos por parte de aguas del Cesar. Son urbanas con una deuda histórica de Codacia, de Astrea, de Bosconia, de Aguachica, de Becerril, de San Alberto, de La Gloria, de Curumaní, del COPEI, realmente hoy se están haciendo unas inversiones muy importantes y la más alta en la historia del departamento que se ha podido hacer en la revolución del agua. Adicionalmente, cumplimos con los Juegos Bolivarianos, cumplimos con esos escenarios, 11 escenarios entre los nuevos y las adecuaciones. Le cumplimos a Bayuparra, al departamento del Cesar a Colombia y del mundo. Hoy nos queda una ciudad preparada para hacer la capital, no solamente cultural, sino también deportiva. Nos va a permitir seguir gestionando nuevas competencias a nivel nacional e internacional, seguir mostrando esta ciudad como capital deportiva y al mismo tiempo fortaleciendo las ligas, teniendo los escenarios para preparar más y mejores deportistas. Centro Cultural de la Música Vallenata, 47.5% de avance. Un gran proyecto que va a permitir salvaguardar y conservar la música vallenata, dinamizar la economía, generar más de 30.000 millones de pesos, más de 100.000 visitantes los 365 días del año y, por supuesto, va a ser un punto turístico y cultural muy importante para Colombia y el mundo. Adicionalmente, grandes proyectos de todas las sectoriales en este plan de desarrollo ambicioso, como fue la Junta de Naciones Comunales, las Madres Cabezas de Hogar, los emprendimientos para las personas con discapacidad, al mismo tiempo con los proyectos agrícolas, los proyectos de seguridad, los proyectos de política social, los proyectos de medio ambiente. Realmente hay mucho para mostrar en dos horas y media, fue un tiempo corto para poder mostrar la gestión del plan de desarrollo más ambicioso que ha tenido en la historia del Departamento del Cesar.